A diferencia de las crisis de hace 10 años, hoy hay una opción distinta para el ciudadano común de respaldar sus activos en monedas que no resguardan los bancos. ¿A qué se debe el poder de criptomonedas como Bitcoin? Cuando nació, Bitcoin emitía 50 monedas cada 10 minutos. Cada 4 años aproximadamente, se reduce a la mitad dicha emisión de monedas, lo que sube el precio. A esto se le llama halving y a principios de mayo, Bitcoin llegará a su tercer halving. Ese es el objetivo de los halvings de Bitcoin, que cada 4 años se reduce la oferta monetaria y por lo tanto el precio sube. O sea, no es casualidad que el precio de Bitcoin haya subido tanto en los últimos 10 años. Es por diseño. La tecnología está hecha así para crear un sistema monetario más sólido del que conocemos nosotros que imprime en los bancos centrales. Para muchas personas, las criptomonedas son riesgosas debido a su volatilidad. Se deprecian y se recuperan muy rápido. Sin embargo, mucho tiene que ver con que no sigue los patrones tradicionales. Es decir, no cotiza en una bolsa de valores. No. Las criptomonedas están en cambio permanente. Sí tiene mucha volatilidad. ¿Por qué? Una de las razones principales es porque es un mercado todavía muy pequeño en comparación a los otros mercados y no es una economía cerrada. Tú no puedes hacer toda tu vida con Bitcoin porque la gente no sabe cómo usarlo, no lo acepta. Necesitas estar comprando y vendiendo Bitcoins constantemente y eso infla y tira el precio en el día a día. Todos los días sucede. Es una volatilidad muy pronunciada. Sin embargo, es una volatilidad positiva. O sea, Bitcoin desde que se creó hace 10 años hasta la fecha ha subido su valor 7 órdenes de magnitud. O sea, 7 ceros le puedes añadir. Ha sido el activo financiero con mejores retornos en comparación a todos los otros juntos, incluidos Amazon, Facebook, Google, todos. Todos juntos no superan los retornos que ha tenido Bitcoin en los últimos 10 años. De la regulación del mercado por los políticos a la búsqueda de nuevas opciones económicas de autorregulación sin pasar por los bancos. Otra posibilidad económica en un mundo de cambios veloces. Entonces, el objetivo último de las criptomonedas es que tú puedas respaldar tus activos en estas criptomonedas por si hay un desplome de la economía en donde vives, que no te quedes, o sea, que no seas rehén de estos grupos políticos necesariamente. Que tengas una alternativa. A diferencia de hace 10 años, cuando fueron creadas, hoy, ¿qué pueden hacer las criptomonedas para enfrentar una depresión económica mundial como la que se encamina este 2020? Estas nuevas formas de organización, las organizaciones autónomas descentralizadas, yo creo que van a jugar un papel muy importante en los siguientes 10 años. Porque resuelven muchos de los problemas de la centralización de las estructuras económicas. En estas nuevas estructuras, la gente, todos los participantes del ecosistema tienen más poder de decisión y además es mucho más transparente. Porque normalmente son bases de datos públicas, abiertas, en las que es necesario conocerlas para el adecuado funcionamiento del sistema. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver más de estas estructuras. Vamos a ver cómo afecta esta crisis económica a las empresas tradicionales. Y yo, en mi opinión, vamos a ver una migración importante de muchos proyectos a estos sistemas de organización autónomos. Gracias. 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 Gracias.